Novena al Espíritu Santo Esta es una iniciativa de la Fundación Pontificia ACN. En esta novena puedes invocar al Espíritu Santo para que disponga sus dones, carismas y frutos para hacer la voluntad de Dios cada día. Esperamos que te encuentres con la fortaleza y la luz del Divino Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados, y así como los suplico, así confío en Tu bondad y misericordia infinita, que los perdonarás por los méritos de Tu preciosa sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para enmendarme y perseverar en Tu santo amor y servicio hasta al fin de mi vida. Amén. Oración para todos los días. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en Tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre, que al torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos se expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo Tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos también al Hijo conocer. Y en Ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios, Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó. Y a Ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Día noveno. Por los frutos del Espíritu Santo. Ven y lléname, oh divino Espíritu. Llena mi corazón con tus frutos celestiales. Tu amor por los demás, tu alegría, tu paz, tu bondad, tu generosidad, tu fidelidad, tu gentileza y tu templanza, que nunca me canse de servir a Dios. Manténme cerca de Ti, para que mi vida produzca frutos en abundancia. Ayúdame a someterme continua y fielmente a tu inspiración divina, para unirme eternamente a Ti, en el amor del Padre y del Hijo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo. Ante la gran multitud de testigos celestiales me ofrezco alma y cuerpo a ti, eterno Espíritu de Dios. Adoro la brillantez de tu pureza, la infalible rectitud de tu justicia y la naturaleza incondicional de tu amor. Tú eres la fortaleza y luz de mi alma. En ti vivo, me muevo y existo. No quiero ofenderte nunca con mi infidelidad y te pido con todo mi corazón me ayudes a evitar aún el más pequeño de los pecados contra ti. Guarda con tu misericordia mis pensamientos y concédeme siempre buscar tu luz, escuchar tu voz y seguir tus inspiraciones. De ti dependo y a ti me entrego. Te pido que por tu compasión cuides mi debilidad. Te imploro, Espíritu Divino, me ayudes en mis padecimientos y me mantengas siempre en tu gracia. Dame la gracia, oh Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo, de decir siempre y en todo lugar, habla Señor, tu siervo escucha. Amén. Oración final Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Envía, Señor, tu espíritu santo. Renueva los corazones de tus fieles y enciende el fuego de tu amor. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de ACN para conocer cómo tu donación ayuda directamente en aquellos lugares donde muchos cristianos católicos están en dificultades o son perseguidos por su fe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.